Habilidad para ser hábil, potencia para ser potente, velocidad para ser veloz, resistencia para ser resistente, capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilito, no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Recibimos a Luis Romeo Jiménez Caminero, que te hagan los otros. Pero hermano mío, y esta maravilla, por Dios. Estamos de cumpleaños, celebrando 12 años. Celebrando. Para mí es un verdadero honor, dándole gracias a Dios. Por estar en este elenco. Dándole gracias a Dios por estar en este elenco que cumple 12 años. Y dentro de un ratito voy a hablar algo de lo que es la durabilidad de los 12 años. Pero antes debo recordarte que Max Ferretería. Tú no sabes que antes para yo comprar un taladro, una mecha, una lata de pintura, un rolo, tenía que dar mil vueltas. Tenía que ir a tres lugares, visité Max Ferretería y lo encontré todo. Por fin una ferretería con una gran variedad de artículos ferreteros. Las mejores marcas, a los mejores precios. Atenciones expertos, atención, cómodos accesos y parqueos para todos los clientes. Max Ferretería está en Galería 360 y en Villa Consuelo. Tu análisis, Luisín, de las primarias del PRM. Los resultados también. El panorama político municipal, ¿cómo lo ves? Bueno, déjame decirte que lo primero es que el PRM logró que las primarias fueran en calma. No hubo sillazos, viene el PRM, viene de un partido que se acostumbraba a darse su trompa y probablemente eso viene porque en la presidencial no hubo mucha competencia. Yo quiero felicitar a Guido Gómez Mazara, sacó 50 mil votos, 50 mil votos, un 5%, que indica que deben conversar con Guido. Alburquerque sacó también un 2%. La gente entiende como que son pocos puntos. La gente no sabe lo que en política representan 10 mil votos, 20 mil votos. Se pierden unas elecciones, se pierde un senador, se pierden tres diputados, se pierden nueve regidores por 600 votos. Así es que respeten los votos. Yo no estoy de acuerdo con lo que Guido está haciendo, pero sacó 50 mil votos y merece mi respeto electoral. Porque esos 50 mil votos, si tú lo ves en lo presidencial, prácticamente no es nada. Pero si tú te mueves a lo municipal, te da dos alcaldes en Samaná, te da 15 regidores en Padre de la Casa, entonces vamos a respetarlos. Mira, Manuel Jiménez, Manuel, hermano mío, yo fui diputado contigo a tu lado seis años. De ti solamente puedo decir que eres un hombre honesto, eres un hombre de concepto. Pero te voy a decir la frase que más odio en mi vida, la frase que yo más odio en mi vida, te la voy a decir. Te lo dije. Te lo dije lo que te iba a pasar y como te lo decía, tú no querías hablar conmigo. En tu gestión de tres años y medio aproximadamente nunca visité el ayuntamiento. No te visité allá porque estabas caminando errado. Y te voy a decir por qué. Ahora te lo voy a tener que decir. ¿Por qué? Quedaste en cuarto lugar en una interna. En cuarto lugar en una interna. Imagínate en unas elecciones generales en qué lugar tú ibas a quedar. Pero ¿por qué tú quedaste en cuarto lugar en una interna? Lo primero fue que llegaste con un discurso. Desde la oposición, tú diciendo que ibas a someter a todo el que había robado en el ayuntamiento. Llegaste diciendo que lo que había en el ayuntamiento era un desfalco descarado. Yo no sé si es verdad o mentira. Eso lo decía tú. Cuando llegaste, no sometiste a nadie. Cuando llegaste, no preparaste auditoría. Si tú, si es cierto que ahí había un desfalco. Cuando tú llegaste, si tú haces las auditorías y mandas el sometimiento, el municipio te da un año para recuperarte. Claro. Porque tú dices, mira lo que yo encontré. Desfalco en la venta de que yo qué. Desfalco en la esto. Desfalco en la basura. Desfalco en esto. Deme en año y medio porque esto es un desastre. No, tú llegaste callado. Y lo primero que hiciste fue, lo primero que hiciste fue, vender la jipeta porque gastaba mucha gasolina. Manuel, llegaste con una mentalidad de miseria a un municipio que estaba manejado por Juancito Espol, que era un príncipe. Ese municipio se acostumbró a la abundancia, a la dirigencia en abundancia, manejada por el difunto Juancito Espol, con quien yo tuve mil problemas, pero se manejaba con apertura. Tú no puedes llegar a un municipio más grande del país a vender una jipeta porque atrás de la miseria no anda nadie. ¿Cuánta gente se te fueron del lado ese día que tú vendiste la jipeta? Coño, pero si este hombre vende una jipeta por gasolina, ¿qué busco yo atrás de él? ¿Qué yo busco atrás de él? Eso no es ahorro, vendí una jipeta por gasolina. Tú encontraste esa jipeta ahí, móntese en su jipeta. Un alcalde tiene que andar bien representado. Ese no es el problema. Llegaste con miseria. Otra cosa, Manuel, cuando uno llega a un partido nuevo, para llegar a un partido nuevo uno llega hablando. Escúchame, Manuel Jiménez. Para llegar a un partido nuevo uno llega hablando. Después que tú llegas al partido nuevo, ya tú no puedes hablar más. Tienes que escuchar. Hablar para llegar. Para permanecer, escuchar. Esa alcaldía tuya, Manuel Jiménez, que tú ganaste. No era tuya. Tú ganaste en una plataforma del PRM. Esa alcaldía primero es del municipio y segundo es del PRM. Tú no puedes ser enemigo de Adán Peguero, que es el presidente del municipio. Tú tenías que abrir. Porque tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Jonathan Liriano, que en vez de conciliar, lo vi muchas veces buscando pleito. Lo vi muchas veces buscando pleito. Muchachito serio, trabajador. Jonathan Liriano. Pero no es conciliador. Amiguito nosotros. Pero tiene que conciliar. No imponer ideas. Después que tú llegas, ya tú lo que concilia. Cuando tú vas a llegar, entonces tú peleas. Pero después que tú llegaste, ya las reuniones no hablen, el alcalde. Es oyendo a la gente. Dígame, hermano. Tú no eres tú el jefe. Dígame usted. Y tomando nota. Para importantizar. Muchas veces tú no le puedes resolver a un dirigente. Pero lo escuchas. Dígame, venga. Mira, yo tengo una idea. Ajá. Sí, qué bueno. Mentira. Tú tienes tu plan ahí. Pero lo oye. Ven, dime. Sí, perfecto. Mira, sal. No dejes ahí la gente sin pasaje. Que tú tienes una mentalidad comunita. ¿Cómo así, Luis? ¿Cómo así? Uno puede ir donde Manuel Jiménez, desde San Luis. Cogiendo tres guaguas. Para llegar y salir. Y hablar con él. No le da ni empleo ni pasaje. Los compañeros se desayunan. Hagan un desayuno toda la mañana. En el ayuntamiento. Y tengan el desayuno la gente ahí. Todo el mundo. Y mándanlo en taxi. No puede llegar sudado y decir que estaba con el alcalde. No, por el café. ¿Qué pasa, Luis? Estaba con el alcalde sudado. Una oficina que el café se acababa. Ay, ay, ay. No hay azúcar. No, no. La están licitando la azúcar. Coño. Está volviendo loco, coño. Están licitando que maldita azúcar. Que estamos todos. Échese 100 mil pesos todos los días ahí. Eso no es corrupción. Y si tú no lo quieres. Este sistema es así. Y si tú no lo quieres. Mira lo que te pasó. Este sistema es así. Y tú no lo ibas a cambiar el sistema. Y adiós le digo. Adiós. Bueno, Luis. Cambió el panorama electoral. Una estrella, adiós. Un individuo que tiene un voto de la iglesia. Es un comunicador. Pero hay que darle cuál de consejos. Por ejemplo, los consejos para adiós. Adiós también llegó nuevo. Adiós. 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 Abrazado con todos esos dirigentes de ahí. Porque tú vas a ser el próximo alcalde. Sí, señor. Vas a ser el próximo alcalde. Con las condiciones tuyas. Y esa plataforma del PRM. Ahora, esos PRM hay que darle cariño. No, Cuarto. La gente está confundida. Tú tienes que meterlo en las comisiones. Tienes que reunirte con ellos. Tienes que dejarlos que opinen. Coger llamadas. Tienes que coger llamadas. Tienes que coger llamadas. Tienes que hacer cocinado en los lugares del PRM. Porque el PRM no es el PLD. El PLD se aburguesó. El PLD se aburguesó. Entonces, un municipio que estaba acostumbrado con Juancito Epoch. A resolver. Ven, toma. Resuelve esto. Ven, toma. Tú, ven. Esa contratica para los tres. Manuel no sabe lo que es. Manuel no sabe lo que es. Va el dirigente de Baratado. Manuel, aquí no hay nada. ¿Cómo que aquí no hay nada, hermano? Mándelo a cortar esos árboles de ahí de la Venezuela. Que ya lo han cortado 60 veces. Tú no vas a cortar ninguno árboles. Pero dale una contratica. Y préstale un camión del ayuntamiento. Para que se ganen 100 mil pesos entre los tres. Si no lo hace. No resiste ese municipio. Es un municipio con problemas, boli. Con problemas económicos serios. Y entonces. Las expectativas. Fueron terribles. Eso te pasó, hermano mío. En el municipio hay un grupo de gente, Luis. Que compró puestas que hay que llegarles. Que ya después que usted ganó. Ya eso no aguantaba una teoría más. Él, él, él. Manuel hizo énfasis en la. En la memoria histórica. Sí. Del municipio. Muy bien. Pero eso no es práctico. No, 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 no. Oye bien. Oye bien. Y te guardo un dato aquí. Ay. Manuel Jiménez no va a apoyar a Dios Atacio. Sí, 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 sí. Lo va a apoyar, lo va a apoyar. Manuel Jiménez va a anunciar que va a apoyar a Dios Atacio. Y no lo va a apoyar. ¿Cómo? No, pero es peor, Luis. Tiene su cuadro fuera. Lo digo yo que lo conozco. No, Luis, Luis. Pero oye. Es un fundamentalista, Manuel Jiménez. Pero es peor en el febrero tener los cuadros fuera porque muchos de sus cuadros, muchos de sus equipos están aspirando hacia, hacia mayo. Tiene, tiene. Él lo va a anunciar probablemente. Yo no le creo. Así es que vamos a buscar los dirigentes. Yo me voy a meter de aquel lado de cabeza, condigo. Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a meter de aquel lado? ¿Qué tú vas a buscar? Con tu lo tuyo, ella, buscar. Yo soy un dirigente. Yo soy un dirigente de aquel lado. Claro. Legislador. De la uno, de la uno. Te vas a meter a un criado. Me voy a meter de aquel lado. No conozco los cheques del ayuntamiento de aquel lado. ¿Tú sabías, Manu, a propósito de eso que tú me estás diciendo? Tú lo conozco. Por eso perdió Manuel. Porque no te dejó conocer los cheques. No me dejó conocer. No me dejó conocer. Mira, Luis, espérate. Deja que entre una joven que nos trajo un brindis. Saludos. Saludos. Buenos días. No, pero esto es demasiado para mis años. ¿Y hacia dónde que ya va? ¿Y para dónde que ya va? ¿Hacia dónde ti? ¡Ay, pero mira! Mira, le tiró mano, mano. ¡Ay, le tiró mano! Ella sabe. Si fueran otro tiempo. Si fueran otro tiempo. Ella hay que verla. Sí, pero es que... Porque ella entró como rápido. No, pero ella está elaborando. Falta copa. Mi amor, pero tú eres una mujer preciosa. Gracias. Con personalidad. Dios mío. Falta copa. Yo tengo rato viéndola ahí afuera. Y no sé que ella viene para el brindis. Mira qué lindo ella. Yo, gracias, mi pai. Le he dado como cuatro rosas, pero no me atrevo. Dios mío. Porque yo aprendí una cosa. ¿Qué? Que... A veces los jefes son los jefes. No, no. Sí, sí. Esa es la ley. Aquí no se explica. Esa es la ley. Yo aprendí. Pero va a hablar micrófono. Aquí no se explica eso. Líder, él se puso nervioso y soltó el micrófono. Yo aprendí, boli. Cuando uno ve... Yo nunca he visto un Doberman sin dueño. No, aquí no se aplica. Y te hallaste un Doberman. No, con un collar al carro. No, aquí no se aplica eso. Aquí no se aplica. Pero Líder, pregúntale sobre el brindis de hoy. Pregúntale, Líder. Dime del brindis de hoy, mi amor. Háblale en el micrófono. Habla el de Luisín. En el de Luisín. Es que tu señor me tiene nervioso. Ay, macharo. Él suele causar ese factor. El brindis de hoy es una champaña. Se llama Champel Premium. Es súper exquisita. Así que espero que lo disfruten. Gracias, mi amor. ¿Hace que le gustan exquisitas? No te vayas lejos. Así que le gustan también. Champel Premium. Gracias a nuestros amigos de Carmona Drink. Agárralo ahí, mi amor. Están presentes en todas nuestras actividades especiales. Para que pasen, muchachos. Para no tengan que pasar para allá. No, güero quería que pasara. No te vayas lejos. No, no. Ay, falta. El negro es negro. Qué bueno, los tiempos han cambiado. Ah, no, ven de morir. Se salvó. Somos seres. Somos seres iluminados. Por muchos años más. Mira el side de este. Señores, por muchos años más. Unidos por la disfuncionalidad. Sí, claro. Que nos mantiene. El equipo que mejor se lleva. Y por el amor. Brinden esta que para el 13 no va a estar la mayoría. Brinden ahora. Yo lo conozco. Se me va a pegar mi ese de bordo. Bordo histórica. Bien. Seguimos, Luis. La mitad se va. Dios mío. Bueno, mira. Aprovechando los 12 años del mañanero. Yo quiero decir lo siguiente. Ay. Ya me dio deseo. Lo que le da la grandeza a una obra es la durabilidad. En béisbol, en béisbol, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis tienen proyección de ser dos glorias del béisbol. Sí. Alex Rodríguez y David Ortiz son dos glorias del béisbol. Cuando usted vaya a comparar un atleta que tiene dos años en grande liga con un atleta que tiene 12 años en grande liga, usted perdió el juicio. ¿Qué puede pasar entre los dos años y los 12 años? Vienen las lesiones. Baja la producción. Se desaparecen las condiciones. El equipo pelea. Ahora, ¿cuál es la grandeza del mañanero? Que Boli tiene 12 saillón como lanzador. Que Manolo tiene siete títulos de más valioso. Que el Nagüero es líder de Honrones. Que Ivón es líder de asistencia. Que llegó un cuarto bate. Que Isaura es triple corona. Entonces, óyeme. Tú, el mejor comeback. Bueno, el mejor comeback. Soy la luna. Soy la luna. Boletriz. Boletriz. Ya hace jugo. José Matos. José Matos. José en los controles. Los muchachos. Cristal que es una estrella. Entonces, yo te voy a decir una cosa. El Goldito. ¿Cómo que sea el Goldito de aquí, de nosotros? ¿Sí? Que aquí los matrimonios no duran. Ya, ya. Viven persiguiendo en su vida en la vida privada a uno. Ya, pero ya. Una sosobra persiguiendo en la vida privada a uno. Pero ya eso pasó. Pero que es el carro que tenga su vida. Esa foto le hicieron cápsula. Esa foto, esa foto. Le hicieron cápsula. ¿Cuánto matrimonio se ha llevado? Dale, dale, matrimonio. ¿Mío o dos? Menos el mío. Para arrancar la cabeza. Uno, aquí van tres. Bueno. Siente que yo llegué sin nada. Bueno, hay no matrimonio, pero novia. Aquí se han roto muchos corazones. También. ¿Y a qué se debe? Bueno. Cuatro. ¿Qué será? Seis. A Correa lo tenemos en... Y hubo uno que no se concretó porque iba a costar cinco millones. Cinco millones. ¿Por qué si no? Mira, yo oí que Correa había trabajado... El programa de ayer yo lo escuché. Correa había trabajado en 23 películas. Sí. ¿Cómo que no le había ido muy bien? A dos mil quinientos cada uno. No, no se sabía. Yo no sé para qué lo dijo. Pero ahí se explica en la 23 películas que tú te pones oferta. Eso es. Solamente Carraquillo ha quedado más no que yo. Exacto. La tabla es de abajo para arriba. Carraquillo y él. Y después... Entonces quería decir eso. La durabilidad. Esa es una especie de Cary Report. Lo que le da la grandeza a una obra, a un equipo, es la durabilidad. Ahora, usted puede ser muy bueno un año, muy bueno dos años. Busque, busque la lista de los mejores programas de la historia. Y no hay ninguno que no haya durado diez años. Porque un año es bueno, dos años es bueno, el tercer año se cae, el cuarto año se divide, en el quinto año se dio qué, el sexto año. Por eso, un hombre como Jorge y Santo, hay que respetarlo. ¿Usted esté de acuerdo o no? Por eso, hasta acá Charrá, que tiene su programa, un paquete de años. Veinte años. Usted tiene que respetarlo. Porque ¿cuántos proyectos no hemos comenzado y no cuajan? ¿Cuántos? Dímelo a mí. Duró un año, dos años, los equipos se van, se enfrentan. ¿Cómo es? Dímelo a mí. Correa. Correa también. Correa, nárrame. Es el paño de lágrimas de los medios. Perdió la cuenta. Pero Correa tiene que revisarse, porque él tuvo situaciones con Lleras. No, ya llegó donde era. Lleras de una persona que no es conflictiva, le ha tenido nunca temas con nadie. Entonces, tú tuviste temas con él, tú tienes que revisarte. No te busques tú, que te den tu peleleño. Ey, espérate, espere hoy en Politiciando RD, Víctor Gómez Casanova. ¡Epa! Muy bien. ¡Turo Víctor Gómez Casanova! Mi hermano. Y en el fondo ahí, el arte, el arte. ¿Cómo va a ser? El arte. Ponme la animación. Se le cayó un fly. Se le cayó un fly, Tori. Quiero que, mira, ese es el arte que vamos a tener ya. ¿Es el que está en el fondo? No, 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 el de 12 años. No, porque fue ayer. Está bien, pero por favor. Sí, pero ya se pudo. Mande aquí el nuevo y se pone el nuevo. Es el que va. ¡Bien! Eso es. Pues para concluir. Maestro, maestro, antes de concluir. Somos liceístas ahora también. Mira el nuevo logo, maestro. Tira el nuevo logo, maestro. Ay, ay. Lice, lice campeón. Mira esos colores, maestro. Me encantó. ¿Qué le recuerdan? Coincidencia. Al licei. Coincidencia. No, no es al licei, no. Coincidencia. Licei campeón. Mira, no hay nadie, ningún equipo, que si no llega a 10 años se puede hablar de durabilidad. Pero Luisín, ten chismiá y qué. Entonces, la grandeza de ustedes ha sido esa. Así es que suelten eso y vamos a hablar de otra cosa. Una pregunta, Luisín. Si una pregunta, tengo entendido que hay un amigo tuyo que te pidió unos consejos. Sí. Que se va a mudar, necesita remodelar. No, no, no. Él me invitó a su negocio. Ok. Él vende tragos, cervezas en un negocito, vende picaderas. Y cuando él me lleva al negocio, el negocio está lleno. Es un negocio pequeño, donde él tiene música, vende picaderas, vende cervezas, vende tragos de ron y de wiki. Y yo voy al negocio lleno, con buena música y buen ambiente. Él me lleva para que yo le dé un consejo de que él quiere remodelar. Yo voy al negocio lleno. No es sábado. O sea que el negocio gusta. El negocio exacto. Lo veo vendiendo, le pregunto cómo va la venta. Hoy me dicen, no, pero tú estás viendo. Mira, yo quiero ampliarlo para allá y ampliarlo para acá. Digo, mi hermano, escúchame esto. Escúchame esto. ¿Te está dando cuánto como está? Sí. Boli, a veces una remodelación le cambia el espíritu al negocio. Una remodelación. Yo le dije, lávale la cara a tu negocito y déjalo así. Sí, porque muchas veces la clave del negocio, la clave de que se llene de gente, es el ambiente que tú le has creado y el tamaño del negocio. Tú no sabes que aquí hay negocios que han quebrado porque lo ponen más bonito y ya no van tigre en cholo porque el negocio está muy lindo. Tú no sabes que hay consumidores que pasan por un negocio y dicen, coño, ahí la cerveza debe ser carísima, que está como muy fino eso. Entonces tú tienes que saber a qué público tú vas dirigido. Entonces mi consejo fue que le lave la cara al negocio y que no se ponga a inventar para ampliarlo porque no vi las condiciones. El público que va ahí es un público que le gusta estar cerca, le gusta estar. Si tú lo pones, mete una mesa por allá, le mete una mesa por aquí, le mete esto. Un seguridad alante de que parando. Un seguridad alante, una vaina revisando con... Él me dijo, va a conseguir una vaina de revisar, yo solo sirvo, hermano. Un mal de parque. Eso es sugestión. Usted ha visto a nadie que le ha encontrado una pistola. Tú conoces a alguien que le ha encontrado una pistola con esa vaina. Siempre es pita y te dejan pasar. Igualito. Siempre es pita. De verdad. Candileja, CJ. Entonces mi consejo. ¿Cómo es? Candileja, CJ. La bomba, la bomba. ¿Tú sabes que yo iba contigo? Exacto. Miren, miren, miren. ¿Qué es Candileja? En el pasado. ¿Te di conmigo? En el pasado, en el pasado. En el pasado, miren. Yo lo conocí por ti. No, no. Pero yo no sé qué fue lo que tú hiciste que a mí me fiaban por ti. ¿Cómo? El tigre, el dueño de la noche. Pon Manolo abajo. Tengo buen crédito, buen crédito. Pon... No, Manolo tiene buen crédito. Sí, 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 eso sí. Entonces el Manolo no bebía. No. Y yo decía, pónselo como qué comida. Exacto. Pónselo como qué comida. Pónselo como qué chicharrón de pollo. Lo cagaba. Tú te llevabas dos chicharrones de pollo. ¿Era para tu casa? Ay, qué susto. Para ti eran los dos. Siempre. Ay, yo me llevaba. ¿Por qué dos? ¿Eh? ¿Por qué dos? Porque éramos dos personas. O sea... ¡Eh! ¡Se ha hecho un hombre! ¡Se ha hecho un hombre! ¡Se ha hecho un hombre! ¿Eh? ¡Se ha hecho un hombre! Hay que sacarle las palabras con cucharita. ¿Por qué es lo que quiere? Entonces, mira, ya para concluir. Ya para concluir. Está relanzado. Mi amigo, usted vende ron, whisky, cerveza, picadera. Ah, él le quiere meter una cocina para vender filete. Se va a caer la vaina. ¡Filete! Oye, él le quiere comprar de al lado. Así no. Le dije, vas a competir con otro grupo ahora. Entonces, quédate con tu negocio, hermano mío. Y lávale la cara, píntalo, púlele los pisos, pero no lo ponga más bonito de la cuenta. Porque el público que estoy viendo aquí es un público como que sale un domingo a caminar y se mete ahí. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú lo pones más bonito de la... Oye lo que son los negocios. Oye lo que son los negocios. Uno de los negocios más grandes de este país, que me voy a reservar el nombre, quebró por una remodelación. Le metieron más de 30 millones de pesos a un negocito que no costaba un millón. Se fue a pique. ¿Por qué? Porque ese era un sitio donde tú ibas, dame esto y esto. Ah, no, lo quisieron poner restaurantes, le quisieron meter vainas, siete locales. ¿Entiendes? Tú tienes que saber a qué público va dirigido. Entonces, usted que tiene su negocio, tenga cuidado con la remodelación. Mejor lávele la cara y manténgase con su público. Ayer anunció, anunciaron bien el periódico, que Domingo Contrero iba a ser candidato a la alianza aquí en el distrito. Pero hoy José Danteno dice que no, que él va como senador. ¿Y entonces? La única alianza del recate que hay que ir a recatar es esa. Hay que rescatar la alianza. Si no van a liar... ¿Dónde está lo de Domingo Contrero? Yo lo leí ayer. Yo creía que ya Domingo Contrero lo iban a proclamar hoy. Lo que sucede es... ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Si Lionel Fernández, por poner a Omar Senador, le da la alcaldía del distrito, al PLD le va a pesar en mayo. Porque el PLD va a dar una demostración de poder por encima de él. Entonces, esa alianza no tiene pie ni cabeza. Aunque yo pensé que ya estaba consumada. Yo pensé que era un hecho. Y allá de aquel lado, Julio Romero... Es... La metida de pata que le va a dar a Luis Alberto. Sí, pero Julio Romero se tranza sin problema. El Julio Romero no tiene problema. Lo que hay que ver, ¿con quién? Él no tiene problema, ¿con quién sea? Lo que hay que ver, ¿con quién? Julio no tiene problema. Nada, señores, nos vemos. Y el bañanero, 12 años. Dios me lo bendiga. Uy, amén.